Del 21 de octubre al 2 de noviembre, Horrorama te trae las 40 películas que hay que ver antes de morir. Tres títulos por noche para maratonear el horror. Quiero jugar mi juego. La diversión empieza. Club del Miedo presenta Horrorama por Space. ¿Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo? ¿Quién reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza? Es la más poderosa de las energías. Vienen con la alegría, señor. ¿Quieren la moneda? No tienen ni idea de dónde se están metiendo. 30 monedas por Space. ¡Gracias!